¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! El viernes pasado se dio el arribo de Donald John Trump a la Casa Blanca. Sucedió lo que tanto se temía. Hace poco más de un año, sobre todo en las revistas de espectáculos, se hablaba de los deseos de Trump de ser presidente de los Estados Unidos. El mundo reía y lo creíamos imposible. Se pensaba que la democracia estadounidense no tendría ninguna grieta por donde se podría colar este demente, pero sucedió y hoy ya nadie ríe. Hoy es presidente de la nación más poderosa del mundo y, para bien o para mal, vecino nuestro. En la ceremonia de su investidura no hubo sorpresas. Sucedió tal cual se esperaba. Las mismas bravuconadas, el mismo mensaje amenazante, con la espada en la mano. Listo para aplicar lo que había prometido en campaña. Parte del discurso fue dedicado a México, aunque sin mencionar el nombre de nuestro país. Un discurso ramplón, pobre, sin ninguna calidad literaria, como acostumbra los presidentes en estos casos. Opuesto totalmente al discurso de toma de posesión, por ejemplo, de un Abraham Lincoln, que en su toma de protesta hablaba del respeto a las instituciones, a las libertades, a la abolición de la esclavitud, a la igualdad. Abogaba por las minorías. Lo contrario en Trump, con un discurso individualista, populista, separatista y fascista, en pocas palabras. Un último intento de una revolución racista para imponer una supremacía blanca del pueblo americano sobre su realidad multiracial, multicultural y multimigratoria. Un discurso más cercano a Adolfo Hitler que a cualquier otro líder nacionalista que se conozca. Compare usted. UN connections a Estados Unidos. ¿Quién creía que cuando comenzaron esta jornada en el 16 de junio de este año, We, and I say we, because we are a team, would have received almost 14 million votes, the most in the history of the Republican Party. Trump, in his populist discourse, paints a U.S. inexistent. He said that practically he receives a country made a disaster. Among other things, he would stop the carnage between his citizens, which is the time to return power to the people, because the political class and the institutions do not have done anything. Only they talk and do nothing, said Trump, and that from him, the U.S. would be another country. And the power would return to the people. O sea, that Trump feels people. That is a true, soberan, soberan barbarian. It's the most fascist that I've heard after the speech of Hitler, este siniestro personaje que señalaba que todo lo anterior estaba podrido y lo bueno empezaba con él. Así lo dijo Hitler antes de la Segunda Guerra, solo para justificar sus odios personales. Y ya vieron ustedes cómo acabó todo aquello. Nearly 180,000 illegal immigrants with criminal records ordered deported from our country are tonight roaming free to threaten peaceful citizens. The number of new illegal immigrant families who have crossed the border so far this year already exceeds the entire total from 2015. They are being released by the tens of thousands into our communities with no regard for the impact on public safety or resources. The people are fighting or hate among each other. They are supported by very certain interests. It is a small, endless international clique that the people have fought together. They don't want to come to the peace. It is the people who are everywhere and anywhere at home are the people who live in Berlin, they may be able to be in Brussels, they may be able to be in Paris, and then in Prague, or in Wien, or in London, and they feel everywhere at home. La verdad, estuvo mucho más inteligente y cálido el discurso de despedida de Barack Obama con el ejército norteamericano. My fellow Americans, it has been the honor of my life to serve you. I won't stop. In fact, I will be right there with you as a citizen for all my remaining days. But for now, whether you are young or whether you're young at heart, I do have one final ask of you as your president. The same thing I asked when you took a chance on me eight years ago. I am asking you to believe, not in my ability to bring about change, but in yours. I am asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders and those who march for justice. Pero lo más alarmante, que mientras comían al interior del Capitolio el presidente Trump y sus invitados, aparecía en la página de la Casa Blanca el primer comunicado de prensa con las primeras acciones de la nueva administración, dentro de las que les destaco uno, el número uno, se retira Estados Unidos del TTP, del Tratado Transpacífico. Dos, se renegociará el TLC, el Tratado de Libre Comercio, porque según Trump, es desventajoso para ellos. Y si México y Canadá se niegan, los Estados Unidos se retira del Tratado. Tres, serán duros con los países que no respeten los acuerdos, acuerdos obviamente que los favorezcan completamente, la ley del embudo y con el arma en la mano. Cuatro, Estados Unidos va a usar a sus negociadores más duros e inteligentes. Cinco, acabar con las ciudades santuarios de migrantes ilegales en los Estados Unidos. Seis, tener un ejército más fuerte y poderoso, invertir en la Armada Norteamericana, crear un sistema de misiles de última generación, lo que significa una actitud velicosa y regresiva. Es el regreso de los militares al poder, algo que no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial y a inicios de la Guerra Fría. Siete, el bendito muro, dice que para frenar la inmigración ilegal y cerrar el paso al crimen y al narcotráfico, dice el documento, como si los narcos necesitaran de coyotes para pasar al otro lado, pasan en sus propios aviones o viajan en clase premier. La verdad, es un poco idiota este pelucón. Falta saber, ¿hasta dónde lo dejarán llegar los legisladores estadounidenses? Porque para realizar todo lo que le acabo de platicar, se necesita el aval del Congreso. Allí es donde todos contenemos el aliento. Repito, hoy ya nadie ríe. Nuestro gobierno, hoy más que nunca, necesita tener una posición digna, inteligente, con una actitud patriota y nacionalista. Aunque este gobierno, aunque nos cueste decirlo, carece de eso y dos motivos más. En este 2017, los mexicanos vamos a extrañar mucho, muchísimo a Benito Juárez, a Porfirio Díaz, a Pancho Villa, a Lázaro Cárdenas. Muchas gracias. Soy Delfino Antonio Vázquez y hasta la próxima jugada de la lotería. ¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre, estaba corriendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!